Buenas tardes y bienvenido a las historias quirúrgicas. En esta segunda edición hoy vamos a hacer la tercera sesión de las historias quirúrgicas. Como siempre agradecer al doctor Carlos Mateo por la confianza depositada en Oftaltex Solutions y en todo el equipo de las historias quirúrgicas y el Oftaltex Brain Trust. Para aquellos que es la primera vez que participan en las historias quirúrgicas, comentarles que se trata de unos vídeos cortos de entre 5 a 10 minutos donde se exponen el manejo de casos complejos y cómo lo han solucionado expertos oftalmólogos. Gracias a la dirección del doctor Carlos Mateo y a sus ánimos y sus ideas que siempre son muy revolucionarias, el año pasado conseguimos superar los 500 inscritos y más de 2.000 visualizaciones. Este año como novedad en la segunda edición todos ustedes podrán levantar la mano y les daremos acceso directo tanto en audio como en vídeo en el apartado del coloquio. Si alguno de ustedes tiene un vídeo, tiene una historia que nos quiera contar, que nos quiera compartir, será un placer recibir sus vídeos. Es tan fácil como enviarlo a marketing arrobaoftaltex.com. Hoy, antes de empezar, quiero hacer una especial mención a tres oftalmólogos que se han conectado con nosotros desde muy lejos. A la doctora Calatayud desde Dubái, al doctor José Carpinteiro desde Lisboa y a la doctora Roja Carrasco desde Suecia. Habiendo hecho todas las presentaciones, vamos a conectar con el director del curso, que creo que ya está aquí el doctor Carlos Mateo. Carlos, buenas tardes. Estoy aquí, estoy aquí, Manel. Muchísimas gracias. Me has dado una sorpresa con lo de Marta Calatayud, que, como sabes, fue en zona residencia conmigo y a la que aprecio muchísimo. Al principio creía de casa la retina, pero luego cambió y se dedicó a la semana anterior. Y nada, hoy agradecer a Oftaltec esta media hora de lujo de disponer de estos cirujanos y, sobre todo, repetir lo mismo que digo siempre. Por favor, esto es una hora relajada. Esto no es el meeting con mil personas. Esto es una cosa relajada para que cada uno exponga lo que quiera exponer, pregunte lo que quiera preguntar. El que no quiera encender la cámara, que no la encienda, pero, por favor, el que quiera participar, el que quiera preguntar y disponemos de la doctora Rojas, que ella es una excelente cirujana. Por favor, hay pocas posibilidades de tenerla en la mano como para esto. Entonces, yo rogaría. Yo entiendo que la gente, todos somos muy tímidos y nos da miedo aparecer en la cámara, pero os ruego el que quiera hacer algún comentario. Muchas gracias, Carlos. Justamente por eso, en esta nueva edición, lo que hacemos es tener cámaras abiertas para que, de alguna manera, sea una reunión de amigos. Bueno, vamos a presentar ya a nuestra invitada de hoy. Se trata de la doctora Victoria de Rojas, jefa de servicio de oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Coruña, quien nos presentará su vídeo de MEC en un ojo con lente de cámara anterior tipo Drubo. Vamos a ver si conectamos con la doctora, por favor. Victoria, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Victoria. Antes de nada, agradecerte que siempre has colaborado con Oftaltec en los Oftaltec Brain Trust que hacíamos antes presenciales en Madrid. Siempre ha sido un lujo tenerte con nosotros, ahora también con el nuevo proyecto de Carlos Mateo. Pero antes de seguir adelante, permíteme que también te felicite por otra cosa, que además creo que tiene que ser un orgullo para todos, ya que hasta donde yo sé, no hay ningún centro en Europa donde se hagan cursos de formación con Well Lab, con córneas humanas, como el que hiciste la semana pasada. Muchas felicidades. Gracias. Pero sí, en Europa hay el de Meles y hay en Italia. El de Meles, perfecto. Pero en España no hay mejor. No sé si este año empezaron en Cataluña uno con el TSF. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Y cuanto menos, felicitarte. Bueno, gracias. Porque todas las iniciativas de formación siempre tienen que ser bienvenidas. Victoria, el vídeo que nos vas a presentar hoy, ¿nos podrías dejar una pequeña pincelada de 30 segundos? Bueno, pues antes de nada agradeceros la invitación a estas sesiones tan cercanas que siempre me gustan. A ti y al doctor Carlos Mateo por la amabilidad de invitarme. Bueno, el vídeo yo lo seleccioné porque para mí fue un desafío cuando tuve que recibir a este paciente y plantearme qué hacer. Porque tiene varias, como veremos, varias controversias que decidir. Es si hacer de meco de saic, si quitar o no esa lente de cámara anterior para hacer lo que sea de meco de saic. Y bueno, y que es un ojo que está parcialmente vitrectomizado. Que son más difíciles que los que están vitrectomizados de todo. Porque los que están vitrectomizados de todo se pueden poner en puerto. Y bueno, no me voy a extender ahora, ya me estoy yendo por las ramas. Que son, presentan, digamos, un desafío quirúrgico y una toma de decisiones que son controvertidas. Que ahora, a día de hoy, hay cirujanos que las hacen de una manera y los cirujanos que las hacen de otra. Y no hay evidencia científica para decir esto está bien, esto está mal. Puedes tirar por un lado o por otro. Y por eso, como me resultó así, a mí, digamos, me dio que pensar, pues dije yo, bueno, yo creo que esto es bonito para presentar. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, antes de entrar con el vídeo, recordad a todos los participantes que pueden mandarnos sus preguntas a través del chat que hemos diseñado para la ocasión. Y si no, después en el coloquio, simplemente levantando la mano, le damos entrada al vídeo y sabemos con quién hablamos. Muy bien, por favor, equipo técnico. Vídeo dentro. Nos vemos en diez minutos. En esta presentación expondremos el caso de un ADMEC en un ojo con una lente de cámara anterior tipo Dubrov. Se trata de un varón de 71 años que había sido intervenido de cirugía cataracta congénita en ambos ojos con implante de una lente de cámara anterior tipo Dubrov en el ojo izquierdo y una lente de cámara posterior en el ojo derecho. En el año 2003 había sufrido un bloqueo pupilar en el ojo izquierdo que se había tratado mediante una hidrotomía y estaba tratamiento con timolol en ambos ojos. Se quejaba de picor y escozor en el ojo izquierdo durante los últimos tres meses, en el que presentaba una descompensación endotelial y portaba una lente de contacto terapéutica para las molestias en dicho ojo. La presión intraocular era de 20 y 17 milímetros de mercurio en el ojo derecho e izquierdo respectivamente. La agudeza visual o corrección llegaba a 0,7 en ambos ojos y en la diapositiva podemos ver el aspecto de la córnea transparente en el ojo derecho, mientras que en el izquierdo presentaba bastante transparencia en la mitad nasal, sin embargo en la mitad temporal presentaba un edema importante que se puede ver mejor en esta otra diapositiva y además una escleromalacia superior secundaria a la primera cirugía muy importante. La topografía preoperatoria en el ojo derecho era normal pero en el ojo izquierdo mostraba un gran edema en el área temporal que se correspondía con la zona de la queratopatía bullosa de la lámpara hendidura. El recuento endotelial en el ojo derecho estaba disminuido, era de mil novecientas treinta y cinco células pero en el ojo izquierdo era imposible realizarlo, apenas había células o se detectaban por el edema. El examen de fondo de ojo estaba dentro de la normalidad en ambos ojos, el ocete de mácula era normal aunque el grosor medio de la capa de fibras estaba disminuido en ambos ojos por el glaucoma. Un mes más tarde la situación empeoró, tenía más edema temporal y la agudeza visual había disminuido a 0,4. Entonces en ese momento se decide realizar una cirugía de DEMEC en dicho ojo. Aquí cabe plantearse si antes de la cirugía retirar la lente de cámara anterior o no. Decidimos no retirarla porque la descompensación endotelial había sido muchos años después de la primera cirugía, lo cual quiere decir que probablemente la lente no era la causa principal de la descompensación. Además es una lente con esos ápticos que generan sinequias en el ángulo, son difíciles de retirar y además habría que tener en cuenta la escleromalacia que presenta superior, pues una lente que no se puede cortar y habría que haberla retirado por una incisión en la esclera, lo cual era complicado con esa escleromalacia. La DEMEC se realiza bajo aire y tras deshepitalizar para mejorar la visualización, se puede realizar la DEMEC con un viscoelástico, pero la visualización es mejor bajo aire porque la diferencia entre el índice de refracción de la córnea y el aire es mayor que la diferencia entre el índice de refracción de la córnea y un viscoelástico. Entonces se ve mucho mejor con aire filtrado y que estamos inyectando a medida que se nos va yendo por las paracenteses. Entonces, como decía, la primera decisión era si quitar la lente o no y decidimos mantenerla y la segunda decisión era si realizar un trasplante de tipo DEMEC o un ADESAI. Pues todo este ojo está parcialmente epitectomizado con esa lente de cámara anterior. Técnicamente es más complejo realizar un ADEMEC. Sin embargo, la agudeza visual, el potencial de agudeza visual era bueno porque en la primera visita veía 0,7 y la mejor manera de conservar ese potencial de agudeza visual era con un ADEMEC. Entonces se advirtió al paciente de que, bueno, la posibilidad de desprendimiento del injerto era mayor, pero que se iba a intentar este procedimiento y que si no teníamos éxito, pues realizaríamos un ADESAI. Entonces, bueno, vemos ahí que tras inyectar el roll no se desplegaba bien, era un tight roll. Tampoco las maniobras de tuppering no atribuíamos a hacerlas con mucha intensidad porque teníamos la lente debajo. Entonces, tras intentarlo varias ocasiones disminuyendo la cámara para intentar el desplegado sin éxito, pues decidimos desplegarlo inyectando suero en el medio del rollo. Que con lo que se consiguió abrir parcialmente, al menos, el injerto. Se comprobó que la orientación era la adecuada. Vemos ahí el signo de Missouri, se pone azulada la cámara encima, aparte de que ahora veremos que tenemos una marca de orientación que estaba bien orientada. Y entonces se procede, mediante maniobras de disminuir la cámara, a completar el desplegado del injerto y el centrado del mismo. Con ligeros toques en la perifería, se consigue centrar el injerto y ahora veremos la... Se va a poder ver ahí la marca del triángulo que hacemos en todos los injertos de DMEC para asegurarnos de que la orientación es adecuada. Se talla un triángulo isósceles, como se puede ver ahí, que cuando lo tallamos está con el ángulo agudo en el otro sentido, de tal manera que podemos estar seguros que la orientación es correcta. Y se procede un tamponamiento con inyección de SF6 al 20%, durante una hora, que luego se vacía parcialmente. El paciente quedó ingresado para evitar que se levantase. En la primera tarde, todo estuvo en decúbito, su opinión. A pesar de lo cual, al día siguiente vemos que la burbuja había pasado, como es habitual en estos casos, a la cámara posterior. Y teníamos solo una burbuja minúscula. Esto representa un riesgo de desprendimiento importante. Sin embargo, el injerto estaba herido prácticamente en su totalidad. Solo tenía pequeños desprendimientos periféricos. Por lo cual, se decidió observar sin hacer una reyección de gas. Y evolucionó favorablemente. Aquí podemos ver la evolución en el posoperatorio. Un mes después, el recuento de células endoteliales a de 1965. Lo cual suponía una pérdida de un 28%, que es aceptable en un caso complicado, como se está presentando. Con una mejoría notable de la paquimetría y de la regularidad de la topografía. Y una agudeza visual que alcanzaba la preoperatoria con corrección, con una presión normal, en el seguimiento de cuatro meses del posoperatorio. Y este es el caso que queríamos presentar. Muchas gracias por la atención. Muy bien, fantástico vídeo. Conectamos otra vez con la doctora Victoria de Rojas y también con Carlos Mateo, por favor, compañeros. Victoria, felicidades, fantástico vídeo. Muy bien explicado. Muchas maniobras. Eso cuando, imagino que cuando el rol no se quiere desenganchar, es un momento crítico, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que influía que el rollo no se abría mucho, pero yo creo que también, si yo fuera más enérgica dando golpecitos, se abriría más. El problema es que, al tener la lente debajo, yo no estaba dando tanto golpe como hago habitualmente. Entonces, para el tight roll hay, si es un tight roll propiamente dicho, hay tres maniobras básicas. Una es inyectar suero dentro del rollito, como hicimos ahí, incluso abriendo con la trátula. Otra es intentar que se abra una pequeña solapa del rol, una pinza que además la diseño Well, que se mete con una paracentesis, se agarra esa pequeña solapa y luego lo vas abriendo con una alfombra. Y ahora hay una maniobra que, a ver, no valdría para este caso por lo de la lente, pero que es muy bonita, que la describió un cirujano del Murphils, que dice que los tight rolls son los que se forman muy apretados, que no se llaman, que suelen ser de córneas de jóvenes. De hecho, intentamos no hacer de MEC con córneas de menores de 50 años por esto precisamente. Bueno, pues este cirujano publicó, y es bonito, el vídeo se ve muy bonito, que cuando hay un tight roll y no se abre, una maniobra que se puede hacer es echar chorros en cámara anterior fuertes por una paracentesis, de tal manera que el rollo se ponga a hacer como un molinillo, como un spinning así muy rápido. Y entonces se pone a hacer así y de repente se abre de golpe. Y además explica allí, porque lo consultó un ingeniero aeronáutico, hay una base de ingeniería, que ahora yo no la sé, pero lo explican allí de por qué ocurre eso, por qué algo que gira de repente se abre. Esa es una maniobra que se puede hacer, pero no es de este caso. Yo creo que este caso no era una córnea de un joven, porque nosotros afortunadamente tenemos bastantes córneas y yo no tengo que recurrir a córneas de jóvenes para hacer esto. Yo creo que este no se estaba abriendo, no está hablando de un rollo y no se abría, porque yo tampoco estaba tapeando como lo hago habitualmente cuando tengo el iris, porque sabía que estaba ahí con la lente de barro. Ajá. Muy bien. Vamos a... ¿Ibas a decir algo, Carlos? Sí. La pregunta es, has comentado que tenía una bidectomía a medias, ¿no? Has comentado que no era una bidectomía completa. ¿Dónde está la diferencia? En tu caso, ¿cuál sería la diferencia que fuera una bidectomía más exhaustiva con una bidectomía menos importante? Pasa en The Meck y en The Psych. Yo si tengo un ojo, sobre todo en The Psych, porque en esos casos suelo hacer The Psych, porque tienen un pronóstico visual peor en general, esos pacientes, tienen comorbilidades, y muchas veces lo hacemos por tranquilizar el ojo y mantener unas agudezas, y es más sencilla la The Psych. De ahí, en estos casos, ¿no? Bueno. Entonces, sobre todo en The Psych, que es cuando yo lo he hecho más veces, si el ojo está totalmente vitrectomizado, yo pongo un puerto de vitrectomía. Entonces, pongo una vía de infusión, me aseguro de que estoy en cavidad vítrea, y la dejo ahí. Y entonces, cuando voy a meter, meto la The Psych y necesito que la burbuja me quede arriba. Entonces, si no tienes una presión atrás positiva de suero, si no metes ese puerto de vitrectomía, la burbuja tiende a irse a vitreo. De hecho, yo tengo algún vídeo donde se mete la burbuja, se va hacia atrás, y en cuanto abro, abro entonces el puerto de infusión, porque lo tengo cerrado, lo tengo bloqueado, lo abro, y ¡paf!, viene la burbuja para arriba. Entonces, tú tienes una presión que controlas, fisiológica, lo conecto con el vitreotomo, lo pongo a una presión de 20 milímetros, entre 15 y 20, según el ojo, según yo vea. Y lo tengo ahí, y pongo la burbuja, y lo mantengo ahí 15 minutillos, mientras yo hago las maniobras de ordeñe del líquido que hay en esa interfase. Con DEMEC yo nunca lo he hecho, pero está descrito lo mismo. El poner un puerto de infusión y ahora publicar unos casos en córnea que ponen un puerto de infusión, que me parece ingenioso, ponen un puerto de infusión y encima una burbuja. ¿Por qué? Porque dicen que el líquido que va del puerto de infusión, si está pasando a través de la pupila, si no hay saco, y está pasando a través de la pupila, si hay lentes suturadas, o lentes ancladas de otra forma, mueve el rollo y no te lo deja desplegar bien. Entonces, si pones el puerto y encima una burbuja, esa burbuja te empuja el diafragma hidrocristalina hacia arriba y entonces te estrecha la cámara, que es lo que necesitas para que se despliegue el rollito. Y entonces, de hecho, yo cuando, en ese vídeo no se ve, pero tengo algún otro vídeo, cuando un vitrectomizado no se me abre bien, lo que hago, una de las cosas que hago es meterle una burbuja, siempre tenemos una hidrectomía, en este caso ya las tenía, pero yo la hago para que no se me lo quede. Entonces, por la hidrectomía le meto una burbujita de aire que me eleva el diafragma y ya no me hace falta lo otro, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que si un ojo, a ver, corrígeme si me equivoco, pero este está, era una cirugía antigua, no era hecha por un vitroresiólogo como tú, no sé si me explico, operado de catarata, les había salido vitrio con esa lente antigua, el ojo está vitrectomizado, de hecho ya visteis que no tiene burbuja el día siguiente, pasa para atrás, está parcialmente vitrectomizado, pues sale vitrio lo que hacemos, lo que se hacía antes, que haces una vitrectomía anterior limitada. Entonces, claro, en ese ojo, si no está vitrectomizado de todo, yo no me atrevo a poner un puerto de infusión que me mantenga una presión atrás. Entonces, para mí, digamos, es más arreglado que tenga una vitrectomía completa que no que no la tenga. Si no tiene una vitrectomía completa, si no se me hubiera abierto con la maniobra que hice, habría puesto una burbujita por una de las hidrectomías atrás que me quedaría encima de los restos de vitrio y de suero que tenga y me empujaría al diafragma. Y eso me ha resultado, muchas veces, pero no me atrevo a poner un puerto en un ojo parcialmente vitrectomizado, puedo inducir tracciones, puedo... no sé. Sí, 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 está bien. Me gusta. No es súper súper. Vamos a... Victoria, tengo aquí alguna pregunta. Dice así. ¿Por qué se optó por realizar el trasplante endoteliar sin explantar la lente de cámara anterior? Bueno, lo comenté antes ahí. Es que hay... esto es controvertido, y yo he explantado muchas lentes antes de hacer trasplantes endoteliales. Depende de cómo las vea. Vale, yo creo que no es blanco o negro, como muchas cosas en medicina. Y hay opiniones para todos los gustos. Pero sí es cierto que tiene cierta lógica que si una lente está bien puesta, es decir, la mayoría de las que saqué serán lentes de apoyo angular que están tiltadas, tocando en los ápticos la córnea, con un áptico por detrás de una iridectomía que hace que la lente esté tiltada por el otro lado. Entonces, ahí se ve que la causa de... o que es muy posible que la causa de la descompensación sea la lente. Entonces, si vuelves a hacer eso con un trasplante, pues se va a descompensar. Igual que se descompensó esa córnea, pues bastante rápidamente, porque no está anatómicamente bien. Eso por un lado. Por otro lado, es la historia del paciente. Este paciente se había operado hace muchos años. Y esto es una descompensación muy tardía respecto a cuando se operó. Y el ojo tiene un glaucoma bien controlado. A ver, yo intuyo que esa lente, que estaba bien colocada, que no estaba tiltada, y de una forma tan tardía parece, eso puede ser por un algo también donde te lea, simplemente porque fue una cirugía compleja, donde probablemente salió vitrio, eran cirugías en otros tiempos, donde no había los avances técnicos que tenemos ahora. Entonces, intuyo que es más un agotamiento, por una pérdida endotelial importante en la cirugía, que no que esa lente, que no es la lente ideal, evidentemente, para un prospalante, pero no intuyo que esa lente sea la causa principal de eso. Y luego está la tercera cosa que hay que valorar, que es que, en mi experiencia, yo lentes de Dubrov solo he visto esta. De hecho, le tuve que preguntar a un compañero qué tipo de lente era, porque yo nunca la había visto. Pero saqué lentes de cámara anterior y hacen unas sinequias en el ángulo, son muy difíciles de sacar, hay que sacarlas rotando, no se puede traccionar, a veces hay que cortar los ápticos y dejar parte ahí. Es un poco de carnicería. Entonces, sangran. En la DMEC, lo último que queremos es sangre en cámara anterior, o mucha manipulación tocando el iris, porque eso genera fibrina y se pega al rollo como un pegamento y el rollo luego no se estira ni se comporta normal. Entonces, valorando todo, a mí me parecía que no era la causa principal, me parece que esa lente está bastante bien puesta, aunque no es la lente, evidentemente, que queremos, y valoro que sacarla va a ser complicado. Probablemente, si me hubiese obligado a sacarla, tendría que cortar los ápticos. Y luego está, que por eso lo puse adrede, que también me hizo, claro, hay que mirar todo en los pacientes. Visteis esa escleromalacia que tenía en la primera cirugía. Claro, esa lente es de PMMA, no la puedo cortar. Es decir, tengo que abrir seis. ¿Por dónde hago yo un bolsillo para sacar eso, con esa escleromalacia? Entonces, bueno, eso desanima bastante. Sacar esa lente de ahí, si no tienes un acceso, tendría que ir por vía corneal. Probablemente, si me empeñasen en sacarla, me lo plantearía en dos cirugías separadas. No hacer la DMC el mismo día por la inflamación y todo. Y eso fue lo que me llevó a tomar esa decisión. Pero bueno, en otro caso puede ser distinta. Ya digo, las he sacado muchas veces para hacer relucias endoteliales. Porque la verdad es que la mayor parte de los casos que vemos con descompensaciones en lentes de cámara anterior, generalmente, la lente no está bien puesta. O son lentes de tamaño inadecuado y aprecias, intuyes, que la lente es el problema. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué eligió realizar una DMC en lugar de una DESAEC? Yo creo que un poquito en el vídeo ha quedado contestado, pero si quieres profundizar un poco más sobre esto. La calidad de visión y la hueza visual con un DESAEC o un DMC es mejor que con DESAEC. Sin embargo, la cirugía es más difícil. Se antoja. Realmente, luego no resultó tan compleja y pegó bien, pero la cirugía se antoja en un vitrectomizado y que encima con guilletomías que no tiene una buena compartimentalización, pasa eso, se va el aire para atrás. Luego, la DMC ahí porque quedó, pero se cae enseguida. Entonces, bueno, se antoja más complicada, ¿no? Pero me llevó a hacer la DMC e intentarlo explicando al paciente que a lo mejor luego teníamos que repetir y hacer una DESAEC. Me llevó la agudeza visual que tenía el primer día. Era un edema muy temporal y el primer día que yo lo vi con su corrección veía 0,7 y tenía una lente terapéutica por el dolor, por el dolor de las bullas, ¿no? Entonces, claro, con esa agudeza visual yo sé que con una DESAEC es muy probable que luego no me llegue a 0,7 y me daba pena no intentarlo. Entonces, bueno, una de las cosas que tiene el trasplante endotelial es que lo podemos repetir. No es dramático si no te sale luego lo que es bueno es hablar mucho con el paciente anticiparle que no es un caso normal, las dificultades que tiene y que podemos tener que recurrir a lo otro para que no se decepcione, no se desanime y lo hagas partícipe del proceso, ¿no? Pero, pero bueno, y entonces lo intentamos y ya veis ahí lo que pasó, se fue para atrás que por cierto, antes me olvidé de comentarlo, también córnea salió hace poco yo todavía no lo hice pero no me parece descabellado, un caso en el que, ese caso en el que ponen el puerto y luego ponen la burbuja, hacen una pupiloplastia, cierran la pupila, son, esos van, no, no se andan con chiquitas, o sea, se posen la pupila, la cierran de todo, con suturas, hacen la DMEC para que no se les vaya el aire para atrás y luego cuando ya tienen la DMEC hecha, está pegada y ya no hay aire, entonces cortan las suturas y abren la pupila, ¿no? Eso nunca lo he hecho. Pero bueno, ya viste, es que se va para atrás y lo dejé ingresado para que no se levantase en toda la tarde y me lo dijo en cuanto yo le dije que se podía levantar, que yo no le dije a las enfermeras sobre las 8 de la tarde, me dijo que fue a, que se levantó y ya vio una, vio una bolita flotando, vamos, es que se fue para atrás en ese momento seguro. Yo creo que se pegó porque había estado mucho tiempo antes acostado sin levantarse para nada y por eso no se despegó luego porque las DMEC se suelen despegar si no mantienen un gas ahí unos vientos. Muy bien. Otra más tenemos. ¿Qué maniobras se recomiendan para llevar a cabo una DMEC en ojos parcialmente vitrectomizados? Bueno, pues... Pues mira, a ver, hacer presión, hay varias, hacer presión, el problema de los ojos vitrectomizados es que son cámaras muy profundas, tienen dos problemas para la DMEC. Vamos a centrarnos en DMEC, que fue lo que hicimos. Tienen cámaras muy profundas en las que no es fácil despegar un rollo de DMEC porque necesitamos cámaras estrechas, no muy estrechas, pero más bien estrechas. Y el segundo problema es que se va el aire para atrás, como acabamos de decir. Entonces, las maniobras son para estrechar la cámara, se puede presionar simplemente con la yema del dedo desde fuera, se puede hacer la maniobra que se llama de CIPRES, que es presionar la córnea hasta que la dejas concava hacia arriba, provocas una hipotonía muy grande y queda así. Entonces, eso te está manteniendo la cámara prácticamente colapsada. Yo mientras estoy en ojos bitentomizados siempre mantengo una cánula en el medio sujetando el rollo para que no se me vuelva a enrollar y lo desenrollo por los lados con la otra cánula. Siempre tienes que tener algo así. ¿Y qué más? Las maniobras estas para mantener el... Estas ya son... No son para desplegar, para estrechar. Bueno, la que dije de meter... Esa es una cosa mía que me da resultado, meter una burbujita por una yectomía, me lleva el diafragma y entonces ya puedo... Es más fácil estirarlo y luego de cara a evitar que se vaya para atrás hay esto que acabo de decir que lo acaban de publicar que es suturar la pupila o suturar los defectos o mantener al paciente en posición acostado el primer día mucho tiempo, más de lo habitual para que el aire permanezca arriba y luego el uso de puertos de infusión que pueden mantener una infusión atrás y una burbuja arriba, ¿vale? Porque para que la burbuja quede arriba necesitas una presión atrás. También, ojo con... Hay que ser un poco cauteloso con lo de los puertos. Yo en DMEC no lo he hecho, lo he hecho en desayuno. Pero en DMEC con lo de los puertos yo creo que el grupo de Canadá, creo que es el grupo de Canadá, del Morphys, creo que es el grupo de Canadá. Tienen publicado una serie en la que hacen con puertos de infusión de vitrectomía y tienen una tasa elevada, o sea, preocupante de desprendimientos de retina después, ¿eh? Entonces, bueno, eso también yo pienso, que también depende a lo mejor de quién ponga el puerto, si son cirujanos con experiencia manejando, pues, un trocar, si los... No. Bueno, no sé qué oposito, Carlos. Pero lo señalan, ¿eh? y lo señalan, hacen referencia a eso y luego recomiendan casi, las conclusiones del artículo son que casi recomiendan no hacerlo, pero no sé si Carlos quiere comentar algo. Bueno, no tengo experiencia. A ver, meter una cánula no es complicado, pero tiene su qué, ¿no? Y te puede quedar la cánula metida en el espacio por video o en el espacio que tenía, entonces, a ver, no tiene ningún secreto, pero bueno, pero puede ser una de las causas. Claro, porque yo no entiendo tampoco, no veo por qué, por qué tienen por qué tener más desprendimientos si se pone un trocar bien, ¿no? Entonces, yo, ahí se me ocurrió a mí cuando leí ese artículo, dije yo, bueno, a lo mejor son cirujanos, a ver, yo sí estoy cirujando desde ese momento anterior, pero para esto, bueno, fui unas cuantas veces con los de retina y me enseñaron y me enseñaron a identificar, a estar segura de que está, de que no está en espacios retiniano, de que pueda abrir y si tengo alguna duda los llamo, por eso son cirujanos muy puntuales, que me aseguro que haya uno de ellos por allí y tal, lo pongo yo, pero bueno, yo creo que también depende de eso, ¿no? Pero bueno, desde luego para las de SAE funciona, a mí me funciona muy bien, yo si está vitro atomizado lo pongo a un puerto y eso me mantiene la burbuja arriba, lo dejo un rato en quirófano así y luego le quito el trocar y a ver, hasta ahora no he tenido problemas, pero, pero, hay unas cámaras son más largas, que son de 6 milímetros para aquellos pacientes con experimentos de coloides y todos los complicados que son un poco más largas que las normales, entonces, te aseguras más que te entre dentro de la cavidad vitra, pero bueno, yo creo que en los casos normales que vosotros manejáis, yo creo que no ha de tener ningún problema con una cánula y no le veo el por qué pueden tener más experimentos de retina, no lo acabo de entender. Sí, pues eso lo tienen los de estos publicados y al final casi dicen que no, pero bueno, hay varias maniobras así, pero bueno, aún así, os diré que así como la de Meck en ojos normales hoy está como bastante estandarizada, si identificas la orientación del rollo y luego identificas qué tipo de rollo tiene, si es un doble, si es un taco, si es un buquete, si es un origami, tienes unas maniobras que las aplicas y funcionan y está bastante estandarizado, para mí la cirugía en bitectonizados valoro los casos y algunos y otros no, dependiendo de todas esas cosas que comenté antes, pero no es estándar, o sea, es una cirugía compleja que no está todavía estandarizada y que tienes que tener recursos y aplicarlos y a veces funcionan y honestamente, a veces el recurso que te funciona en un caso, en otro caso no te funciona. Bueno, para ir acabando, ¿qué precauciones recomendarías en el posoperatorio? Pues lo comenté antes, yo la principal es que estas cirugías yo siempre las hago ambulatorias, a los pacientes normales los dejo en el hospital de día hasta la tarde y luego se van para casa porque para que no anden con el estuizar el coche y tal, pero no los ingreso, yo a estos pacientes sí que los ingreso y como sé que cuando se levantan se les va a ir la burbuja para atrás fijo o casi toda pues les tiendo más el periodo de, se lo explico a ellos para que lo entiendan y tal porque es un poco de sacrificio para el paciente pero les extiendo más el periodo de que no se levanten de la cama para que como sé que se va a ir por lo menos asegurarme de que tienen un buen rato la burbuja básicamente es eso el resto del manejo es igual hombre hay más tasa de rebabbling y hay que estar preparado para eso pero nada muy bien Victoria un placer bueno muchas gracias a vosotros también para mí ha quedado muy claro que hay que saber manejar el rollo agradecer de tu participación Victoria gracias por bueno y a vosotros y a los asistentes en las historias quirúrgicas para todos los oyentes recordarles que la próxima sesión será ya el 14 de septiembre de la mano de la doctora Belén Alfonso con el título cirugía del diopio ocular todo en uno aquellos que tengan una historia que quieran compartir aquellos que tengan un caso que quieran divulgar para nosotros será un placer y siempre serán muy bienvenidos recuerden nos pueden mandar el caso a marketing les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y nos hemos extendido un poquito pero valía la pena el caso buenas tardes gracias Carlos gracias a todos nos vemos en septiembre un abrazo gracias a vosotros hasta luego chau